1 brain option es el broker que el día de hoy nos ha tocado analizar siempre apoyados de la página de wiki fx que es una página especializada para poder hacer análisis evaluación e investigación de brokers comencemos mencionando que la compañía matriz es global option que está fundada en un paraíso fiscal que es san vicente y granadinas ya por aquí la cosa se pone bastante sospechosa porque no hay mucha información de esta empresa matriz en internet este broker lo que nos ofrece es invertir a través de opciones binarias y como bien sabemos en gran parte de europa esto está prohibido además también está prohibido en japón en eeuu y canadá este broker no tiene una plataforma de trading como meta trade 4 o meta trade 5 lo cual la hace muy sospechoso y se presta bastante para la manipulación de mercado dentro de la plataforma si hablamos de licencias tampoco tienen las licencias necesarias para operar en el mercado de valores tiene licencias regulatorias muy pero muy sospechosas este broker ha recibido múltiples denuncias principalmente por la incapacidad de poder retirar su dinero y también por el fraude inducido dentro de la plataforma también han hecho manipulación de mercado y muchos usuarios lo han expuesto a través de blogs y también a través de vídeos en youtube debido a esto la comisión nacional del mercado de valores emitió una alerta de este broker diciendo que es bastante riesgoso invertir con ellos y que no lo recomendaban para nada ahora por favor acompáñame a mi pantalla para poder ver qué nos dice wiki fx al respecto de este broker y con esto poder hacer un argumento mucho más sólido además te voy a enseñar cómo puedes hacer una exposición de este broker en caso que haya sufrido algún tipo de fraude ya estamos aquí ubicados con wiki fx así que aquí en el buscador vamos a colocar el nombre del broker que queremos investigar en este caso es uno prime le damos a buscar y van a ver que nos van a salir varias opciones aquí tenemos la primera opción este es el broker que queremos analizar haciendo clic se nos va a abrir toda la información acerca de este broker que es uno prime option aquí tenemos a la derecha la calificación que le da wiki fx vemos que tiene un índice de licencia de 0 tiene un índice de negocio 5.54 un índice de control de riesgo de 0 índice de software de 4 y un índice regulador de 0 todo esto de una calificación muy baja haciéndolo un broker muy sospechoso además de eso vemos que aquí claramente nos dice que tiene una licencia de regulador sospechosa no hay información reglamentaria válida que tenga este este broker además de eso si nos vemos si vemos aquí también tenemos que nos están diciendo que la valoración de wiki fx es demasiado baja y por lo tanto tenemos que mantenerlos alejados si nosotros queremos hacer una exposición de este broker le vamos un poquito más abajo y vemos el apartado de exposición le damos clic aquí en este botón tenemos que iniciar sesión abrir nuestra cuenta y luego vamos a poder colocar nuestra reseña por ejemplo si nos vamos a exposiciones totales lo que vamos a ver es que dos personas han dicho de que y de que una opción es una scam y que proporcionan falsa información si nosotros queremos colocar nuestra reseña tendríamos que hacer clic aquí donde dice expongo y bien ahí lo tienen gracias a wiki fx podemos hacer un argumento mucho más sólido y podemos colocar nuestro dinero bastante lejos de broker que sean sospechosos o maliciosos los invito a que se descarguen la aplicación móvil para que lo puedan tener en su bolsillo y puedan informarse de cientos de brokers y leer muchos artículos de investigación para que su dinero siempre esté protegido sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto